¿Sigues buscando? Yo tengo material excelente. Sabes que no tengo dinero. Hay formas de pago que no necesitan dinero. Conocen los riesgos. Como lo sé yo. ¿Y este? Y aún así... ¿Y seguís tomando? Deciden tomar el camino equivocado. Voy contigo. No, vete tú con Pachi, que iré enseguida. ¿Y si se muere? No se va a morir.